Música Estuvimos haciendo una nueva campaña publicitaria televisiva para la firma Prava, en un campo aledaño a Tortugas, a la provincia de Santa Fe. Ahí aprovechamos para hablar con representantes de venta que tiene en distintos puntos del país. Hablamos con ellos, entre otras cosas, de cómo están las regiones, en dónde operan. Bueno Raúl, estamos en un campo aquí cerquita, podríamos decir, entre Tortugas y Amtron, viendo máquinas que están a punto de salir a la calle, que se van a vender, la 3.0 y la 3.4. Hablemos en detalles de qué se tratan estos equipos. Bueno, buenas tardes. Los equipos, los dos, están a punto ya de irse para los campos a trabajar. El equipo, el 3.4, obviamente, es nuestro equipo más grande que tenemos hoy en el mercado. Si bien esta es la serie 1, tenemos una serie 2 que es más grande que esta. Pero este es un equipo de 3.400 litros, con 28 metros de ancho de labor, rodado 12.4 por 46, con toda la tecnología que tienen hoy las máquinas que van a la calle, mapeo, corte automático de sección, piloto automático, son máquinas completamente equipadas. Y bueno, la otra es nuestro caballito de batalla, la 3.0, de 3.160 litros, con 25 metros. Esta máquina va para Charata, la zona de Charata, en Chaco. Y bueno, el productor la pidió no tan ancho de labor, por la cuestión de que hay muchas plantas y demás, y tiene otra prava de 25 metros. Entonces quería también un ancho de labor igual que la otra, para tener los mismos equipos en caso de salir juntos en el mismo campo. Raúl, los equipos adicionales a la máquina estándar que sale de fábrica, con el tiempo se han ido incrementando. Cuando los productores agropecuarios van pidiendo de base, de serie, la mayoría de los equipos, por ejemplo, de agricultura de precisión. ¿Cuánto se ha incorporado a los equipos base de esta agricultura? Sí, mirá, prácticamente equipos base ya no hay más. O sea, tenemos una máquina inicial como para tener un costo bajo en el equipo, pero te digo, sinceramente son muy pocas las que salen sin equipar. Pero hoy prácticamente todo el mundo incorpora, aparte como la mayoría de las ventas también va por línea de créditos, esa tecnología que incorporan, la prorratean en los 5 años que se pagan las cuotas del crédito. Entonces, la mayoría de las máquinas salen todas equipadas casi con lo último en tecnología. ¿Por dónde vas a estar estos días? Sabemos que estás visitando productores con concesionarios también, ese mix, esa fuerza de venta que hacen en conjunto. Sí, es innecesario porque uno tiene zonas muy grandes en todo el país y bueno, es imposible ir solo si no tenemos la ayuda de concesionarios importante, como los que, gracias a Dios, cuento yo en mis zonas. Y bueno, mañana justamente tengo que estar saliendo ya para la zona acá del centro de Santa Fe a ver un negocio y bueno, consultas está habiendo de varios puntos. Hay zonas que han sufrido un poco más, otras un poco menos. Obviamente esta zona núcleo es la mejor que está. Y bueno, consultas tenemos prácticamente casi de todo el país tengo, de todas mis zonas de venta, pero siempre la zona más fuerte que ha quedado después de esta lluvia y de todo lo que pasó es la zona núcleo, la zona donde está radicada la fábrica. Te agradezco el tiempo. No, no, gracias a ustedes y solamente como siempre digo, un saludo muy grande para todos mis clientes, mis concesionarios, los amigos que hacemos en el campo. Y bueno, que el que no tiene un Prava los estamos esperando acá en Tortugas para que se lleguen a la planta, para incorporarse. Nunca es tarde para tener una buena máquina. Bueno, José Luis, recién hablábamos con Raúl Raba, otro de los vendedores que tiene la empresa en distintos puntos del país. ¿Vos puntualmente dónde estás trabajando? Yo estoy trabajando Córdoba, San Luis y una parte de Buenos Aires. ¿Cómo está cada una de estas regiones? ¿Qué pasamos por partes? Mirá, lo que estoy haciendo en la parte sur de Córdoba y San Luis está muy bueno. San Luis está como nunca, muy buena cosecha. Y Córdoba también, están empezando ahora con cosecha con muy buenos rindes. Y en Buenos Aires hay partes y partes. Partes buenas y partes que está faltando, le ha faltado agua. O sea, la parte sur de Buenos Aires le ha faltado agua. Por lo que me decís, el 70% de las zonas que vos visitás están con muy buenos cultivos. Pero en la calle se escucha de todo. ¿Cómo puede ser que si hay una muy buena cosecha, muy buenos cultivos, esté tan preocupado el productor agropecuario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la variable que hace que por más que sean buenos cultivos, no sean los mejores los números? Mirá, uno de los valores que tiene en este momento el cultivo, y bueno, el problema más grande que tiene, por ejemplo, San Luis son los fletes. Tienen fletes muy caros, maíz, no pueden llevar maíz a puerto porque realmente no le quedan una moneda en el bolsillo, a pesar de los buenos rindes. Entonces tienen que tratar de comercializarlo en la zona, en Philop, Creero de Cerdo, que bueno, se están implantando mucho en la zona y están trabajando ahí en la zona. Y los valores de los cereales son bajos relativamente. ¿Cómo ven el próximo año, el 2016, elecciones dentro de poco? ¿Qué es lo que ven ustedes como vendedores? ¿Qué tendría que modificarse en el campo, o políticas del campo, como para que esto empiece de a poco a tomar otro color? Mirá, lo principal es abrir la exportación, que puedan exportar libremente. Vos ves que el trigo en este momento, bueno, tiene un precio de gobierno bueno, pero nadie lo compra, no hay quien lo compre, y los molinos están pagando la mitad de lo que deberían pagar. Entonces lo que habría que abrir es la exportación. Y bueno, el productor lo está viendo con buenos ojos, que un cambio de gobierno va a haber un cambio también en el sistema de política, que es lo que todo el mundo está esperando. Sobre lo que quieras agregar, muy amable. No, nada más agradecerle a ustedes y bueno, esperemos terminar con un buen año. Escuchamos en el primer bloque de nuestro programa a Fabián Mascheroni, en diálogo con Paulo, dejaba declaraciones que ampliaremos después de esta pausa en el último segmento de Chacarero de hoy.